La Preocupación de la Ciencia Así es Así es, así es Importante e interesante e inteligente opinión de nuestro amigo radio oyente ¿No? De ese noble arequipeño Así es, yo creo que hay que cerrar filas Porque el pueblo lamentablemente en ese momento no tiene voceros Conforme dijimos aquí en el programa, mi estimado Fidel La oposición está bajo planilla Y ahora se ha comprobado con ese escándalo del pago de la gasolina O sea, toda la oposición está callada la boca Porque no solamente les dieron 7000 soles Lo que eran gastos operativos, entre comillas Sino que ahora ya les dan valles en gasolina Y les dan dinero y toditos calladitos O sea, el pueblo está indefenso Frente a un gobierno que está subastando el país Y sobre todo con una, es cierto Discriminación y división social Que favorece a los grandes grupos de poder Creo que fue importante esa parte de la intervención de nuestro radio oyente Porque mientras estemos divididos los peruanos Nos comerán los políticos peruanos antipatriotas Y nos comerán también los políticos chilenos y pro-chilenos Tal como lo vienen haciendo Creo que en este momento es un momento de reflexión Hay que unirnos todos los peruanos Y sentir, y sentir de verdad Que no tenemos padres de la patria Y tampoco nuestra madre patria Está con la fuerza como para poder protegernos y ampararnos Creo que todos los peruanos en este momento Tenemos que unirnos Y luchar contra esta situación negativa, Fidel Situación negativa que los medios grandes ocultan Ha sido pues un inmenso placer, Fidel Haber participado en esta oportunidad No quiero quitarle más tiempo Y si hubiese algo que agregar, me avisan ¿Por qué no ocurren las preocupaciones, Jaime? ¿Por qué no ocurren esta... Que se han pedido de protesta Que vienen aquí de nuestros hermanos amazónicos Que la verdad Están llegando a Argentina Han dado un ultimato de 24 horas Y el gobierno se ríe Todavía se ocupa lo que puedan hacer ahí Las padres, miles de nuestras comunidades amazónicas Gracias, Jaime Gracias, gracias, Fidel Y respondiendo al amigo que intervino últimamente Mi saludo Y decirle que felizmente Que existe una prensa honesta, digna Felizmente que hay un Fidel Huamán en Arequipa Felizmente que hay otros periodistas honestos Que estamos trabajando a lo largo y ancho del país Y yo creo que a partir de esas opiniones sanas, honestas y buenas Tendremos que regenerar el periodo Hay que apoyar a los amazonenses Hay que estar con nuestros hermanos Y yo creo que dentro de poco La clase política que nos está vendiendo el país Sabrá de nosotros Muchas gracias, Fidel Muchas gracias, Jaime Yo creo que te viene a estar en este programa Gracias Suerte Ok, gracias